Buenas tardes, estamos aquí en Tulum, Maravilloso, la abuelita como siempre, son las ruinas, las ruinas chulas, seguimos con la naturaleza, para mi es perfecta esta naturaleza, me agrada que no haya basuro, me agrada el mar, me agrada la arena, se respira muy rico, que aire tan puro, me agrada la arena, se respira muy rico, que aire tan puro, que aire tan puro, que aire tan puro, nos despedimos amigos, seguimos con la naturaleza, muchas gracias.